las moscas ya tienen aquí no hay pena parece que no son de San Andrés a ver Feli dice no le da pena a ver Feli no lo voy a dar para el Chalán de maestro o man ok 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 ahora no 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 ¿Pero qué es eso? Es una vieja Ya sabes que es que no va a... No, no va a... No, no va a... No, pero es para todos Ya no hay jabón A ver Agárrense Agárrense No lo quieran comer Un taco ahí ¿Taco? Yo te lo comí No, pero de aquí Que los oyen de aquí Prueben de ahí para antes de quitarlos Yo sí los entero El y otras tortillas Yo creo ¡Vamos! Ya es lo bueno Ya no... Hangul wapi ¿Está bueno o no? No pica Chazo un poquito? esta la brenda pásate sin pena mi primo mi primo hermano y mi primo es que no hay una vaina si no hay una vaina no hay una vaina si no hay una vaina para los hermanos morgados mi primo el vino como como me voy a cuidar gracias no se le cayó su receta hey, taco saludos primo, Alexis todos los que gusten un taco chale, jango, gira aquí con quien gira, a las 5 está bien y se dio un bronce por aquí, ya viste al mero viejo en botas félix morgado hijo, ya casi piso mi piso el mero machete el mero machete de Dover hoy pensé que le ibas a echar aquí